Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy volvemos a ocuparnos de la historia y vamos a hablar de un periodo en particular de la historia de España, tal vez uno de sus más esplendorosos periodos. Hablamos de la etapa imperial de España, del llamado Siglo de Oro Español. ¿Por qué se lo llamó de esta manera? ¿Cuánto duró realmente? ¿Cómo llegó España a convertirse en un imperio? ¿Cómo llegó a dominar los mares, a colonizar territorios muy lejanos? ¿Cómo era el vínculo en ese momento entre la monarquía y la iglesia? ¿Qué fue la Inquisición? ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes desde el punto de vista militar y político? Eso con respecto a la historia política, digamos, y social, pero vamos a hablar también de la cultura española de la época, porque durante el Siglo de Oro Español aparecen poetas y dramaturgos que son hoy todavía nombres trascendentes de la literatura universal. Empezando por Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Cervantes, Calderón de la Barca. Bueno, vamos a hablar de todos ellos y también hablaremos de pintura, porque vamos a referirnos a la obra de El Greco. Mucho para contarte sobre este periodo tan rico de la historia española, el Siglo de Oro. Comenzamos su recorrido y para eso recibimos a nuestro primer invitado. Hoy nos visita Maximiliano Eckerman. Maximiliano es licenciado en Ciencias Sociales, es profesor de Historia, realiza su doctorado en Historia en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Tiene un posgrado en Filosofía Política y Magíster en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Maxi, bienvenido una vez más, muchas gracias. Bueno, Juan, gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Bueno, contanos qué fue el Siglo de Oro Español y qué periodo abarcó, porque no fue exactamente un siglo, ¿no? No, bueno, en Historia normalmente los siglos no son de 100 años, sino que muchas veces tienen que ver con los procesos políticos y culturales, económicos que están ocurriendo. Así que cuando hablamos de Siglo de Oro hay que pensar, digamos, en la edad moderna, ¿sí? Hay que pensar en el 1492, por ahí como una fecha de inicio, y tenemos que pensar todo el siglo que va del XV hasta llegar a mediados del XVII. Es decir, que es un poco más de 100 años. Bien, decís el año 1492, un año clave, porque ese año pasan varias cosas, ¿no? Sí, digamos que de alguna manera o simbólicamente 1492 es el año en el cual uno podría decir se produce la unidad española a partir de la toma de Granada. Ese sería como un ejemplo para pensarlo desde lo político. ¿Eso es lo que se llama la reconquista española? Eso es la reconquista española, ¿no? La zona de Granada estaba ocupada por un califato, digamos, musulmán, y los reyes católicos, después de haberse casado y haber unido las coronas de Castilla y de Aragón, lo que hacen es avanzar con el objetivo de la unificación sobre ese territorio musulmán. Ese es uno, uno. Bueno, el segundo es el descubrimiento de América en 1492, la conquista de América en 1492, que también, digamos, es un hito fundamental. Y después tiene que ver también con la literatura y la publicación de las gramáticas españolas, las gramáticas castellanas, que a partir de ahí también podría ser el inicio de esta Edad de Oro. Se empieza a consolidar la lengua española que, bueno, que va a producir mucho material muy rico, ¿no?, en los siguientes años. Exactamente. Esa lengua castellana, sobre todo para aclararlo bien, tiene que ver con este proceso de unificación que hablábamos. Pensemos que España, antes de los reyes católicos, estamos en la Edad Media, era una serie de reinos dispersos, disgregados. Entonces lo que está produciéndose ahora es la consolidación de un Estado Nacional. España y Portugal van a ser los dos primeros Estados Nacionales, modernos. Eso significa la centralización del poder. Esa centralización del poder se genera a partir del matrimonio de Fernando de Aragón y de Navarra y de Isabel de Castilla y León. Eso unifica, digamos, los territorios, pero es necesario unificar a la población y que la población se sienta parte de esa España que están haciendo. Para eso, obviamente, el idioma es un elemento fundamental, la religión es un elemento fundamental, y se elige el castellano como el idioma oficial de España. ¿Y qué características tuvo este reinado de los reyes católicos? Porque así se lo llamó. Sí, se lo llamó los reyes católicos justamente porque luego de la reconquista, el Papa los reconoce como defensores de la fe cristiana contra el enemigo musulmán, para decirlo de alguna manera. Ellos van a producir la centralización que hablábamos del poder y eso implica una reforma administrativa, una reforma económica, una reforma política, una reforma en todo el sistema judicial, con el objetivo de eliminar el poder de los nobles y tratar de concentrar cada vez más poder en las figuras justamente de los monarcas. Esta era una idea acerca de que esa unificación y esa unidad lo que iba a producir es que le iba a dar mayor poder económico y político a un Estado. En este caso, España, que es la primera en producir esa unidad. Y así sucedió. Y así sucedió, digamos. Una vez que Isabel y Fernando se casan y consolidan esa unificación, empieza lo que se conoce como el proceso de la España expansionista. En el caso de Fernando, que es de Aragón, su proyecto tiene que ver con el Mediterráneo y con la zona de Italia y ahí se hace cargo de las guerras de Italia, especialmente contra Francia. Y en el caso de Isabel la Católica, su mirada es hacia el Atlántico. Pensemos, recordemos que en 1453 cae Constantinopla, con lo cual se había cortado el paso comercial desde Europa hacia Oriente, con lo cual se están buscando nuevas rutas. Portugal ya avanzó sobre la zona, digamos, de África para rodear África y llegar hasta la India. Y Isabel está pensando desde Castilla salir hacia el Atlántico, pensar, digamos, rodear el mundo. Ahí aparece la figura de Colón, por supuesto. Y en ese momento se conquista América, un territorio que los europeos no conocían, digamos. ¿Y qué fue la Inquisición, Maxi? Bueno, en paralelo a eso, para poder concentrar ese poder, no solo se establece una administración unificada, no solo se elige un idioma, sino también una religión. La religión es la católica. Con esa perspectiva se persigue en líneas generales a musulmanes y se persigue también a judíos dentro de España. Y ahí hay una institución que pertenece a la Iglesia Católica desde la Edad Media, que es la Inquisición. Pero la Inquisición estaba gobernada desde Roma. Entonces la particularidad de España es que los reyes católicos logran conseguir armar, con autorización de Roma, una Inquisición nacional, una Inquisición española. Y la utilizan como instrumento también, digamos, de control y de dominación. Y ahí aparecen figuras, digamos, fundamentales, como Torquemada, que es el primer, digamos, el primer controlador general de la Inquisición. Después tenemos por ahí a Diego de César o a Francisco Cisneros, que fue el confesor de la reina y gobernó durante algún periodo de España, inclusive. Y el objetivo es perseguir a lo que ellos consideran los infieles. Infiel puede ser todo, desde el musulmán hasta el judío, los opositores políticos, mujeres curadoras o sanadoras o parteras. Bueno, todo entra a la posibilidad, digamos, de ser infiel. La Inquisición lo que hacía era un juicio, descubría justamente que era ser eje y depende de la herejía que uno había cometido. La pena podía ser desde la excomunión, como le pasa a Galileo Galilei, hasta la muerte de la hoguera, que era como, digamos, la peor de las situaciones. Los reyes católicos utilizaron estos elementos justamente para controlar el poder y en oposición a ciertos nobles que muchas veces se rebelaban y se oponían a esta centralización. Militarmente hablando, ¿qué poderío llega a tener este incipiente todavía Imperio Español? Bueno, en principio, durante los reyes católicos, lo que logran es extender su territorio hacia Italia, que decíamos, ocupar toda la zona de Nápoles y toda la zona de Sicilia y la zona del norte de África y también, por supuesto, la conquista de América, que comienza con los reyes católicos. Después ya con los reyes sucesores, es decir, con Carlos y con Felipe, se va a agrandar todo ese imperio por una cuestión de matrimonios y de guerras que van a tener ambos monarcas. Por ello, te iba a preguntar, ¿quiénes fueron? Tenemos un informe que nos presenta a Carlos, justamente, pero ¿quiénes fueron los Habsburgo, que también son conocidos como los Austrias, no? Bien, ahí hay que pensar que Isabel y Fernando tienen varios hijos. Uno de sus hijos varones muere, por lo tanto, la sucesora al reino es una princesa que se llama Juana, que va a ser conocida como Juana la Loca. Tómenlo entre comillas, porque también esto tiene que ver con una visión sobre la mujer en un periodo determinado, digamos, ¿no? Pero lo importante es que es casada con el hijo de Maximiliano de Asburgo, es decir, el emperador de Austria y el emperador del Sacro Imperio Alemán, que es Felipe el Hermoso. Luego de ese matrimonio, cuando Isabel muere, en teoría, Juana y Felipe el Hermoso deberían ocupar el lugar de Isabel. El problema es que dura un año, Felipe muere. Juana es encerrada en un monasterio, en Yuste, alegando justamente esta idea de locura. Y el padre, Fernando, intenta gobernar los dos territorios y unificar. Eso no sucede, ¿sí? Y finalmente el hijo de Juana y de Maximiliano de Asburgo, que es Carlos I de Asburgo, es quien va a terminar tomando el poder de España y va a unificar todas esas coronas. Y más adelante la corona de su abuelo, Maximiliano de Asburgo, con lo cual va a generar un imperio enorme. Y ese imperio es el que vamos a relatarte ahora cuando te presentemos el reinado de Carlos I. Carlos I reinó en España entre 1516 y 1556 y simultáneamente gobernó el Sacro Imperio Germánico, llamándose Carlos V desde 1519 a 1556. Al morir su abuelo materno, Fernando II el Católico, Carlos heredó las coronas unificadas de Castilla, Navarra y Aragón con sus dominios mediterráneos de Nápoles, Sicilia, Cerdeña y el Rossellón. A los territorios europeos se sumaron las nuevas colonias que se iban estableciendo en América. Tres años después, en 1519, murió su abuelo paterno Maximiliano I de Austria. De él heredó Austria, Tirol, Bohemia, Moravia, Silesia, Estiria, Carintia y Carniola. Carlos, viéndose como el monarca con mayor territorio europeo bajo su mano, asumió enseguida el proyecto de restaurar un imperio cristiano universal. Para cumplir ese objetivo, debía lograr una hegemonía efectiva sobre los restantes reyes de la cristiandad. Tal misión no iba a ser posible sin que mediaran las armas. A lo largo de su mandato, enfrentó muchas insurrecciones. Se caracterizó por no respetar las autonomías municipales, imponer altos impuestos para sostener su política expansionista y alejarse durante largos periodos de tiempo. Castilla, Valencia, Mallorca, entre otras ciudades, se levantaron contra el rey y sufrieron la violenta represión militar. Para aplacar los ánimos, permaneció unos años en el territorio peninsular y allí contrajo matrimonio con su prima Isabel de Portugal, como le habían pedido las cortes de Castilla. Su lucha por la hegemonía en Europa fue desgastante y lo llevó paulatinamente a socavar su poder. Carlos tuvo que enfrentarse al imperio otomano, que bajo el reinado del sultán Solimán el Magnífico, avanzó por los Balcanes hasta el corazón de Austria. Carlos libró cuatro guerras contra el rey cristiano de Francia, Francisco I. La primera entre 1521 y 1526. La última entre 1542 y 1544. Fueron generadas por diversos desacuerdos territoriales. En la propia Alemania, debió enfrentar el sisma generado por la reforma protestante iniciada por Lutero, que acabó con la unidad católica. El modelo de un gran imperio cristiano fue fracasando paulatinamente. En 1556, abdicó en favor de Felipe II, su primogénito. En tanto, el imperio alemán quedó en manos de su hermano Fernando. Felipe recibió una situación de mucha complejidad económica. España estaba casi en bancarrota por los gastos de las campañas imperiales. Carlos se retiró a un palacio que mandó a construir junto al monasterio de Yuste, en España. Pasó allí sus últimos años, acompañado por los monjes Jerónimos. Murió en 1558, luego de ser uno de los monarcas más poderosos de la historia europea. Por lo que decía el informe, Maxi, el reinado de Felipe II empieza complicado. ¿Cómo fue su trabajo para continuar con el imperio español? Bueno, ahí hay que tener en cuenta que Carlos tiene un imperio muy grande a su muerte. Es decir, un imperio que, como veíamos, abarcaba gran parte del territorio europeo y América. Y sobre todo, digamos, el gran problema de España, es decir, de los Habsburgo, va a ser con Francia. Y si uno mira el mapa un poco de Europa, Francia está rodeada justamente por los Habsburgo, ya sea en parte de España o la zona de Alemania y Austria. Entonces, lo que hace Carlos, antes de abdicar, porque en realidad Carlos no muere en el poder, sino que Carlos abdica y muere unos años después a favor de su hijo Felipe II, lo que decide es dividir el territorio en dos. Por un lado, darle a Fernando, su hermano, el hermano de Carlos, los territorios austríacos. Entonces, nace la rama de los austríacos, digamos, austríacos, de los Habsburgos austríacos. Y por otro lado, los Habsburgos continúan con una rama española, que es la de Felipe II, que hereda toda la zona de Italia y la zona de América. Y ahí, digamos, Felipe se va a, digamos, mostrar como el gran defensor de la Iglesia Católica. Con lo cual, todas las guerras que va a llevar a cabo van a ser en favor, justamente, de consolidar ese poder, de que crezca su economía y, por otro lado, de tratar de terminar con los protestantes y con los franceses, que es como su gran problema. Es un momento este de la historia en el cual los matrimonios son utilizados también como estrategias diplomáticas, ¿no? En ese sentido, Felipe II, ¿cuántas veces se casó? Bueno, Felipe se casa cuatro veces, ¿sí? Primero se casa, sí, cuatro veces. En viuda se casa cuatro veces. En principio se casa con María Emanuela de Portugal, que es prima, digamos, y están emparentados con la casa portuguesa. La idea de ese proyecto es la unificación, que es lo que sucede, de España con Portugal, es decir, de la península ibérica. Ese es el primer matrimonio. El segundo matrimonio que tiene, lo tiene con María Tudor, María la Sanguinaria, también acá, de vuelta, ¿no? Marquemos las mujeres como, si no son locas, son sanguinarias. María era la hija de Enrique VIII, ¿sí? Con Catalina de Aragón y era católica. Y ahí el problema es justamente las reformas religiosas y, digamos, el acercamiento de Isabel, que es protestante. Luego se casa con la reina de Francia, con la hija de la reina del rey de Francia, de Francisco. Y luego se casa finalmente con una princesa austríaca, que es hija del emperador y prima de él, y es con la que tiene, sobrina de él, y es con la que tiene el hijo, que es Felipe III, quien lo va a heredar, digamos. Así que... Una esposa en cada país. Sí, entonces eso permitía justamente consolidar el poder en los diferentes estados y también establecer pases y que esas pases sean duraderas, o la guerra o el matrimonio. Esas eran las dos maneras. ¿Y qué fue la guerra de los 30 años? Y, bueno, ¿y qué consecuencias tuvo esto para España? Bueno, ahí cuando hablamos de la guerra de los 30 años ya estamos en el año 1618, es decir, ya estamos en los reinados de lo que se conoce como los Austrias Menores. Luego de estos dos reyes, Carlos y Felipe, que son los Austrias Mayores, le van a seguir Felipe III, Felipe IV y Carlos II el hechizado. Estos son los Austrias Menores. Perdón, antes de llegar ahí, la unión ibérica fue esta unión de España y Portugal. Y Portugal, que duró justamente hasta esta guerra de los 30 años, como me estás preguntando. Entonces, en el año 1618 se produce un conflicto que tiene que ver con las guerras religiosas y políticas que se dan sobre todo en la zona de Alemania, con los Habsburgos austríacos. Pero se van metiendo todos los países y va teniendo varias fases. En la cuarta fase, España se enfrenta directamente con Francia, que eran los grandes enemigos. Esa guerra termina con el triunfo del bando francés, para decirlo de alguna manera, y con dos pases. La primera pas es la de Wefalia. Y la segunda paz es la de los Pirineos. Tengo un informe sobre el Tratado de los Pirineos. Lo vemos, Maxi, y seguimos conversando. Este fue el Tratado de los Pirineos entre Francia y España. Luego de la guerra de los 30 años, las monarquías francesas y españolas debían firmar la paz. La corona de España nombró como embajador a don Luis Méndez de Aro y Guzmán. Por Francia fue un profesional de la diplomacia, el cardenal Mazarino, que ya había servido al papa y ahora estaba al servicio de Versalles. El estricto protocolo diplomático de la época establecía que el lugar de negociación debía encontrarse en un punto equidistante a las comitivas y ser lo más neutral posible. Ninguno de los dos enviados quería cruzar a territorio enemigo, porque eso se podía leer como una señal de debilidad. Finalmente, se acordó instalar una barraca en la isla de los Faisanes, ubicada en el río Vidasoa, cuya soberanía era compartida por ambas naciones. El 13 de agosto de 1659 comenzaron las negociaciones entre el cardenal Mazarino y Luis de Aro a lo largo de más de 20 entrevistas. El español intentó alcanzar una paz lo más honrosa posible, pero su imperio no se encontraba en condiciones de demandar nada. Había perdido la guerra con Francia y su situación era de mucha fragilidad. La paz de los Pirineos constó de 124 artículos en los que se abordaron temas como la restitución de plazas y territorios, y asuntos específicos de derecho marítimo internacional. La restitución y ganancias de tierra fue más favorable para Francia, aunque España recuperó el charolé y las conquistas de Italia. Se fijó la frontera siguiendo los Pirineos. El tratado también preveía la boda entre Luis XIV de Francia y María Teresa de Austria, hija de Felipe IV de España. La dote se fijó en medio millón de escudos de oro, a cambio de renunciar a sus derechos sucesorios al trono de España. Esta compensación no se pagó nunca, sirviendo de excusa a Luis XIV para anular el tratado e iniciar nuevas hostilidades, siendo uno de los factores que provocaría la guerra de sucesión española en 1702. La paz de los Pirineos se completó un año después gracias al Tratado de Libia. Se incluyó un indulto general y la restitución de bienes a todos los perseguidos durante los años de la sublevación catalana apoyada por los franceses. La paz de los Pirineos permitió un respiro a la castigada corona española, pero el precio que pagó fue muy alto y fue marcando el paulatino fin del imperio. Y al final del informe me lleva a preguntarte justamente esto, ¿por qué y cuándo empieza a declinar el imperio español? Bueno, ahí hay como varias respuestas, digamos, ¿no? El imperio español dependió siempre y el momento glorioso del imperio español, que es Carlos y Felipe, dependió del oro y la plata americana. Con lo cual también, a medida que ese oro y esa plata se iban degastando, también empezaba la decadencia de alguna manera económica y política, porque al no tener dinero también hay que llevar adelante los ejércitos, las guerras, aumentar los impuestos, ello se va a conflictos, digamos, internos. Pero básicamente, posiblemente sea la guerra de los 30 años lo que marca un quiebre fundamental y ahí lo interesante es que después de haber peleado durante más de 100 años contra Francia, España, lo que uno ve a partir de la paz de los Pirineos o la paz de Huesfalia es el ascenso de Francia, estamos hablando de la Francia de Luis XIII, luego Luis XIV, que es el que termina firmando el tratado, y por otro lado un Felipe IV, que ya va a ser el anteúltimo de los Austrias, y ya después el hechizado, Carlos II, sin descendencia, que va a terminar estallando en una guerra de sucesión, en la cual justamente van a poner a un candidato, que son los Borbones, que son franceses, con lo cual eso muestra cómo finalmente Francia logra la hegemonía y no solo eso, sino que logra finalmente poner un rey de origen francés en España. Borbones que, bueno, siguen hasta la actualidad. Hasta el día de hoy, exactamente. En España. Esperamos un segundo, Maxi, porque parece que alguien quiere hacernos una pregunta. Gustavo, Gustavo Garzón, querido, ¿cómo estás? ¿Qué querés saber, Gustavo? Hola, Juan, querido, tanto tiempo, ¿cómo te va? Hola a todos por ahí, ¿cómo andan? Bueno, yo, como sé que sos una persona que realmente sabe de todo, Juan, y así lo has demostrado a lo largo de tu extensa carrera, te quiero hacer una pregunta que yo sé que vos la vas a poder responder, porque vos sabes de todo, menos de rock and roll, por supuesto. La pregunta es la siguiente, Juan. ¿Por qué lloramos cuando cortamos una cebolla? ¿Me la podrás responder? Gracias. Chau. Gracias por tu pregunta, Gustavo, querido. No sé tanto, pero estoy aprendiendo un montón conduciendo este programa. Te cuento lo que pasa con la cebolla y por qué nos hace llorar. Al cortar una cebolla, rompemos las células vegetales y liberamos enzimas capaces de propiciar reacciones químicas. Este proceso da como resultado un compuesto azufrado muy volátil e irritante que viaja por el aire y se aloja en la película acuosa de nuestros ojos. Inmediatamente el cerebro da la orden de eliminar ese compuesto potencialmente peligroso y es por eso que como mecanismo de defensa empezamos a lagrimear. Maxi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre aprendemos mucho de vos. Así que gracias. No, ustedes por invitarme. Muchas gracias. Un placer. Vamos a seguir hablando del Siglo de Oro Español. Después de la pausa será el momento de meternos con la cultura del Siglo de Oro, con sus grandes poetas, dramaturgos, escritores y llegaremos también a la pintura. Si querés escribirnos porqué arroba mandarinatv.com en Facebook nos encontrás como Todo Tiene Un Porqué en Instagram y Twitter arroba porqué guión bajo tv. Enseguida volvemos con el Siglo de Oro Español en Todo Tiene Un Porqué. Segundo bloque de Todo Tiene Un Porqué. Estamos hablando hoy del Siglo de Oro Español y vamos a referirnos ahora a la literatura, la literatura del Siglo de Oro Español. Y para conversar sobre eso recibimos a nuestra próxima invitada. Hoy nos visita Gloria Chicote. Gloria es doctora en filosofía y letras, es investigadora superior del CONICET y profesora de literatura española de la Universidad Nacional de La Plata. Es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas y miembro del Comité Académico del Observatorio Permanente del Hispanismo de España. Se especializa en las relaciones entre cultura letrada y cultura popular en España y América Latina. Y en 2005 formó parte de la publicación de Aventuras del Quijote en la Universidad Nacional de La Plata, 75 joyas de la colección Cervantina de la Biblioteca Pública. Gloria, muchas gracias por estar de vuelta con nosotros. No, por favor, gracias por la invitación, como siempre, un gusto. Qué bueno. Entramos en el Siglo de Oro Español y te pregunto de qué manera el libro y la palabra impresa, bastante reciente, bueno, tienen influencia en lo que fue el desarrollo de la producción literaria del periodo. Bueno, ya sabemos que la invención de la imprenta a mediados del 15 significa una de las revoluciones culturales más importantes de Occidente. La imprenta llega a España alrededor de los años 70, alrededor de 1470, con llegada de imprenteros alemanes. A fines del 15 tenemos prácticamente alrededor de 30 imprentas en toda la península y las más importantes pueden ser la de Segovia, de Johannes Parix, la de Burgos, de Fadrique de Basilea o la de Sevilla, de Jacobo Krenberg. La imprenta es muy importante porque revoluciona en tres aspectos la relación con la lectura. En primer lugar, la posibilidad de una difusión al infinito, o sea, la reproducción al infinito que los códices medievales, por supuesto, no permitían. Eso hace una llegada, determina una llegada a un público mucho mayor. En segundo lugar, la comercialización empieza un aspecto fundamental en la cultura literaria que es que el libro tiene un valor. Y en tercer lugar, la capacidad que tiene la corona española, por primera vez, de cohesionar su mensaje a través de los textos, a través de los libros. Y ahí tiene un rol fundamental la censura, la inquisición y todos los factores que regulan la producción de los libros. Un poco hablábamos con Maximiliano también sobre la lengua, la importancia de una consolidación de la lengua castellana. ¿Existe algo así como una lengua de Estado a partir de este momento? Sí, por supuesto. Maxi mencionó la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija en 1492. Y eso significa la fijación de una norma. Y eso es lo que va a permitir después a Juan de Valdés, el gran humanista del siglo XVI, decir que el castellano es una lengua para un imperio. Como lo fue el latín, como lo había sido el latín o como lo había sido el griego. El imperio necesita una lengua y esa lengua es el castellano, sin lugar a dudas. ¿Y de qué manera la literatura de este periodo se relaciona, tanto temática como formalmente, con lo que pasaba en la historia española? Un periodo imperial, expansionista, muy fuerte en lo militar. ¿De qué forma aparece esto en la literatura? Bueno, la literatura es el momento de gran auge de la literatura española. Por eso lo llamamos el siglo de oro, que en realidad dura aproximadamente 150 años. Y ahí confluyen las figuras del letrado y el militar del largo debate en la literatura española. El debate entre las armas y las letras. El dilema cervantino. El dilema cervantino, pero el dilema también de don Juan Manuel en la Edad Media. O me dedico a escribir o me dedico a las armas, que es el gran dilema de la intelectualidad en España, ya desde la Edad Media. Y eso se ve muy claramente en el siglo de oro. Por ejemplo, en uno de sus primeros representantes en Garcilaso de la Vega, que muere muy joven en el cerco de Niza. Un joven noble soldado y escritor. Tenemos la historia de Garcilaso de la Vega para contarla. Si te parece, vemos nuestro informe y seguimos conversando, Gloria, avanzando con la literatura del siglo de oro español. ¿Quién fue Garcilaso de la Vega? Garcilaso de la Vega fue uno de los referentes literarios más importantes del siglo de oro español. En el año 1543 se publicó el libro que inauguraría el Renacimiento en las letras españolas. Se llamaba Las obras de Juan Boscan y Garcilaso de la Vega. Para la fecha de publicación, ambos autores habían muerto. El libro contenía la poca obra que quedaba de Garcilaso, pero alcanzaría para convertirlo en uno de los principales autores del siglo de oro. Había nacido en cuna noble y ya desde muy joven formó parte de las intrigas políticas de Castilla. En 1510 ingresó en la corte del rey Carlos I y tomó parte en numerosas batallas militares y políticas. Participó en la expedición a Rodas junto con Boscan y en 1523 fue nombrado caballero de Santiago. El vínculo entre ambos oficiales tuvo más frutos líricos que militares. Garcilaso se sumó rápidamente a la propuesta de su amigo acerca de adaptar el endecasílabo italiano a la métrica castellana. Muchas de sus composiciones reflejan su pasión por la pastora Elisa, una figura ficcional que para algunos enmascara a la dama portuguesa Isabel Freire y para otros a Beatriz de Sá, también lucitana. Lo cierto es que ambas mujeres estaban casadas. Los 40 sonetos y las tres eclogas que escribió se mueven dentro del dilema entre la pasión y la razón que caracteriza la poesía petrarquista, como se llamaba las composiciones que se inspiraban en el estilo del italiano Francisco Petrarca. Escribió también cinco canciones, dos elegías, una epístola a Boscan y tres sodas latinas inspiradas en Horacio y Virgilio. A medida que desarrollaba su obra inédita, Garcilaso siguió obrando en la corte. Se desplazó con Carlos I a Bolonia, donde el monarca fue coronado emperador. Permaneció allí un año hasta que fue desterrado a la isla de Chut, cercada por el río Danubio. Su participación en una boda que disgustó al emperador motivó este exilio. Sin embargo, consiguió el perdón imperial y se trasladó a Nápoles. Allí residió a partir de entonces. Durante las llamadas guerras italianas, fue nombrado maestre de campo. Y en una actitud temeraria durante la toma de Lemuy en la zona de Provenza, Garcilaso fue herido de muerte. Tras la batalla fue trasladado a Niza, donde murió. Tenía alrededor de 36 años. Vivió poco, pero lo suficiente para quedar en la historia de la literatura de habla hispana. En unos minutos vamos a volver al tema de las armas y las letras, pero quería pasar, Gloria, a la dramaturgia. También muy importante, ¿no? En este periodo, ¿por qué era tan importante el teatro? ¿Y qué tipo de teatro era el que se hacía en el siglo de oro español? Bueno, en el siglo de oro hay una explosión de todos los géneros. Ya vimos la figura de Garcilaso en cuanto a la revolución poética. Hay una revolución en narrativa muy importante. Distintos géneros, la novela de caballería, la novela sentimental, la novela picaresca, etc. Pero, fundamentalmente, el teatro. ¿Por qué el teatro? Bueno, el teatro se relaciona con este proceso de difusión que tiene la imprenta en cuanto a la apelación a la cultura de masas. El teatro es otra de las formas del comienzo de la cultura de masas en el siglo de oro, fundamentalmente en el XVI. Hay una figura que es Lope, Lope de Vega, que es el gran renovador del teatro español, el gran renovador de la comedia española. Pensemos que es autor de más de 400 obras dramáticas. Es llamada El Fénix de los Ingenios o El Monstruo de la Naturaleza, como lo llamaba Cervantes. ¿Y qué significa esta revolución en el teatro? Se rompe todo el patrón aristotélico de unidad de tiempo, unidad de acción y unidad de lugar. Hay una apelación mucho más directa a la problemática del público. Lope dirá, démosle al vulgo lo que el vulgo quiere. En su arte también hace preceptiva literaria, en su arte nuevo de hacer comedias. Y lo importante es la aparición de centros donde estas obras se representan, que son los corrales de comedia, que son por supuesto los antecesores de nuestros teatros. Y la aparición de las compañías teatrales, con la figura del empresario, del director, de los actores, actores masculinos, que mucha menos presencia de actrices, pero sí de actores masculinos que se disfrazaban de mujeres para hacer los roles femeninos. O sea, estamos frente al origen del teatro moderno, en todo sentido. Hablábamos de las armas y las letras y no fue el único Garcilaso de la Vega que fue militar y también fue escritor. Bueno, el caso de Cervantes es conocido y antes de entrar en su obra y en su relación con sus contemporáneos, vamos a ver cómo fue la carrera militar de Cervantes y de qué manera esto tuvo relación con lo que iba a escribir Cervantes Militar. La faceta más conocida de Cervantes es la de escritor, pero también fue militar, quizás en partes iguales. Se podría decir que fue un protagonista de su tiempo, ya sea portando una espada o una pluma. Al autor del Quijote le tocó vivir la época más gloriosa del Imperio Español, el llamado Siglo de Oro. Este periodo tuvo lugar entre el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. En sus obras dejó expresada tanto su lealtad a los valores que predominaban en aquel entonces como su experiencia en el ejército. Así, en sus narraciones están presentes la cristiandad, España y su rey, y también los ideales caballerescos en los que creía, como la justicia, la caridad y la protección al débil. En 1570 se alistó en el ejército italiano en la compañía del capitán Diego de Urbina. Al año siguiente, su unidad se embarcó junto con otras galeras de la Santa Alianza y combatió al Imperio Otomano en la batalla de Lepanto, actual Grecia. Aunque estaba enfermo y con fiebre, se negó a permanecer en la bodega del barco y solicitó un puesto de combate, donde finalmente perdió la movilidad de un brazo luego de ser herido en la mano izquierda. Por eso a Cervantes también se lo conoce como el Manco de Lepanto. En esa época se consideraba un honor y un deber servir en los ejércitos reales, y los artistas y literatos se mostraban orgullosos de su paso por la milicia. Cervantes lo dejó escrito en el capítulo 28 de la primera parte del Quijote. Sin las letras no se podrían sustentar las armas, porque la guerra también tiene sus leyes. Otro acontecimiento importante y traumático de su vida como militar tuvo lugar cuando fue capturado por los piratas en alta mar. El 26 de septiembre de 1575 estaba a bordo de la Galera Sol junto a su hermano Rodrigo, de regreso a España, y el barco fue asaltado por una flota corsaria. Fue conducido a Argel y adjudicado como esclavo. Como llevaba consigo cartas de recomendación que don Juan de Austria le había otorgado por su valeroso comportamiento en Lepanto, sus captores pensaron que se trataba de un prisionero notable y fijaron por él un rescate de 500 escudos, cifra imposible de reunir para su familia. Durante los cinco años que estuvo en cautiverio, convivió con una gran variedad de personajes. Intentó escapar en cuatro ocasiones, pero en todas falló. Finalmente, en septiembre de 1579, consiguió la ayuda de un comerciante valenciano, quien aportó el dinero para que otro prisionero comprara una barca para huir, en una historia muy similar a la que se narra en el pasaje del cautivo en el Quijote. Una vez en España, Cervantes se dedicó a la escritura. Posiblemente jamás hubiera tomado esta decisión de no haber estado preso en Argel. Fue allí, con 28 años de edad, donde creció moral e intelectualmente. El cautiverio marcó un antes y un después en su vida. Y entrando ya en el Cervantes escritor, Gloria, ¿de qué manera Cervantes reinterpreta y cambia la tradición literaria del momento? Bueno, lo primero que me parece que tenemos que rescatar es que justamente Cervantes fue arrojado a la literatura por su fracaso militar. Cervantes, tal como nos decía el informe, quería ser militar. Pero bueno, una vez arrojado a la literatura, se convierte en el escritor más importante de la lengua castellana por dos factores. En primer lugar, porque integra todos los géneros literarios existentes, todos los géneros narrativos, fundamentalmente. La picaresca, la novela de caballerías, la novela bizantina, la novena de sentimental, la novela pastoril, todas esas tradiciones están integradas en su obra, pero no solo las integra, sino que las reinventa. Cervantes es un demiurgo de la literatura por su capacidad para trabajar el discurso. O sea, sus trabajos con el narrador, sus juegos con las voces narrativas, sus juegos con la relación entre cultura letrada y cultura popular, el refranero, el romancero, las voces de los personajes. Realidad y ficción, incluso. La realidad y ficción. O sea, pensemos que para Cervantes nunca denominó al Quijote una novela, él siempre la denomina una historia. La invención de narradores. O sea, hay todo un juego, digamos, literario y metaliterario. Hay muchísima metaliteratura en el Quijote. Hay autoreferencias en la primera, en la segunda parte, referencias a la primera, que determina que Cervantes sea el gran novelista de la modernidad, que lo podemos nombrar no solo en la tradición hispánica, sino en la tradición occidental como uno de los grandes inventores de lo que va a ser la novela moderna. ¿Y cuáles fueron los temas que más tocó Cervantes? Un poco lo planteaba ya el informe, ¿no? Pero si tuvieras que decir cuatro o cinco temas clave en la literatura de Cervantes. Yo creo que los temas de Cervantes fueron una hoja de la vida del mundo, de la cultura española del siglo XVI y comienzos del XVII. La problemática de los nobles empobrecidos, la relación entre la nobleza y la monarquía, la relación con las clases rurales y las clases urbanas, las sociedades urbanas. El lugar de la mujer, los personajes femeninos cervantinos son muy innovadores, muy liberales para la concepción de la época. Y por supuesto ese debate al que hicimos referencia entre las armas y las letras que está constantemente presente a través de su cautiverio en Argel. La interculturalidad, la relación con el mundo musulmán, los cristianos viejos, los cristianos nuevos, son temas que reaparecen en la obra Cervantes. Tenemos que hablar de dos grandes poetas, Gloria, que entiendo fueron también antagonistas, ¿no? Vos me dirás, Góngora y Quevedo. Sí, por supuesto, grandes antagonistas. Góngora y Quevedo representan los máximos exponentes del barroco español. Góngora es 30 años más grande, mayor que Quevedo, y representa al culteranismo. ¿Qué es el culteranismo? Bueno, el culteranismo es un movimiento que renueva la lengua, se caracteriza por los neologismos, por la presencia de cultismos y también por la ruptura del orden sintáctico natural de la lengua castellana. Es una poesía difícil, una poesía que requiere un exégesis, que requiere un comentario e inmediatamente tuvo sus comentarios. Del otro lado está el joven Quevedo, mucho más joven que Góngora, que representa el conceptismo. ¿Qué es el conceptismo? Bueno, una poesía, como lo dice la palabra, mucho más que va a los conceptos, que va al pensamiento abstracto y que tiene una gravitación sobre lo político y sobre lo filosófico. Bueno, fueron protagonistas de inmensas reyertas, textuales, muy agudas, muy agresivas y deliciosas. Y algunos también encuentros en tertulias de la época, porque estos grandes poetas, como varios escritores del siglo de oro, vivían en un barrio de Madrid. Y vamos a presentarte ese barrio. Si viajaste, tal vez lo conozcas, hoy se lo conoce como el Barrio de las Letras. Eran vecinos, no se llevaban del todo bien, tal vez, pero eran vecinos. Te presentamos el Barrio de las Letras. El Barrio de las Letras, en Madrid, fue creado en homenaje a los grandes escritores que lo habitaron durante el siglo de oro español. Allí vivieron ilustres vecinos como Cervantes, Lope de Vega, Quevedo y Góngora. Al recorrer sus calles, se descubren citas literarias de sus mejores obras, escritas en dorado sobre la calle peatonal. La relación entre los escritores era tirante y no solían invitarse mutuamente a las reuniones literarias. En general, prevalecían los comentarios sarcásticos y la envidia. Cervantes vivía a pocos metros de la casa de Lope de Vega, que era el más popular del barrio y quien, a pesar de ser 15 años más joven, recibió el reconocimiento del público mucho antes que él. Lope de Vega era de los pocos propietarios, y hoy su vivienda es un museo. En un principio, ambos autores se citaron mutuamente en sus obras, dejando por escrito su admiración. Pero desde comienzos del siglo XVII ya estaban enemistados. Cuando Cervantes publicó su obra Cumbre, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Lope de Vega se resistió a aplaudir la categoría literaria de la novela. De hecho, en aquel ambiente de hostilidades cruzadas, ningún prestigioso escritor de la época le quiso prologar el libro, que con el paso de los siglos, se convertiría en una de las obras más leídas y traducidas de la humanidad. Cervantes tuvo mejor relación con el poeta y dramaturgo Góngora, otro de sus vecinos, y ambos tenían un enemigo en común, Quevedo. Como consecuencia de la cojera que éste padecía en el viaje del Parnaso, Cervantes lo satiriza y asegura que, a la llamada de los buenos poetas, mal podrá Don Francisco de Quevedo venir, ya que tiene el paso corto y no llegará en un siglo entero. La calle Huertas era el eje del barrio, y su centro neurálgico, la plaza de Santa Ana. Allí nacieron los corrales de comedias y se representaban las obras de autores como Lope de Vega y Calderón de la Barca. Por ello, ya en el siglo XVII, el sitio era uno de los más frecuentados de Madrid. En la iglesia de San Sebastián, declarada Monumento Nacional por los archivos que custodia, se conservan las actas de defunción de Miguel de Cervantes y de Lope de Vega. En la actualidad, el Barrio de las Letras es uno de los espacios con más encanto y atractivos de la capital de España. Gloria, generalmente se dice que el siglo de oro español termina con la muerte de Calderón de la Barca. ¿Por qué? Bueno, termina con la muerte de Calderón porque se reúnen todas las circunstancias históricas que determinan que a mediados del XVII ya haya pasado el momento de oro. de la literatura española. Pero, fundamentalmente, porque Calderón termina, concluye ese proyecto de dramaturgia que había desarrollado tan exitosamente Lope. Y lo concluye siendo poeta de la corte, dramaturgo de la corte y renovador, también de las formas teatrales, fundamentalmente la inclusión de desarrollos escenográficos, de música, por ejemplo, la innovación de la zarzuela que comienza en el teatro. O sea, Calderón es como la culminación de ese ciclo de dramaturgia que ya se eleva a niveles de abstracción, a niveles filosóficos, a niveles teológicos, como es en los autos sacramentales y, fundamentalmente, en la vida sueño. Gloria, muchas gracias por este rato que compartimos. ¿Cuánto para leer que estamos dejándole a la gente que nos ve? Ojalá que sigan las recomendaciones. Muchas gracias nuevamente. Gracias a vos, Juan. Muchas gracias. Y a vos te decimos que te quedes con nosotros porque tenemos todavía un poco más sobre el siglo de oro español. Vamos a hablar del arte de El Greco después de la pausa. Último bloque de Todo tiene un porqué. Estamos hablando hoy del siglo de oro español y, por supuesto, en esa época no existía la fotografía ni la tele y mucho de lo que vemos del siglo de oro español lo vemos a través de los ojos de uno de los más grandes pintores del periodo, de El Greco. Y sobre El Greco vamos a hablar con Diana Avellaneda. Diana es licenciada en Historia de las Artes, autora, investigadora, curadora independiente, docente universitaria y directora del Museo del Perfume. Y siempre nos encanta conversar con ella. ¿Cómo estás, Diana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Bueno, contanos, ¿quién fue El Greco, Diana? Mirá, fue un pintor de fines del Renacimiento cretense, había nacido en Creta, que va a desarrollar un estilo propio en la etapa de madurez. Él comienza pintando iconos con mucha influencia bizantina, es decir, con fondos muy planos, siempre temas religiosos, y después va a querer nutrirse, sobre todo en Venecia, a través de maestros como Tiziano, que lo introducen en la idea de una luz nueva, de una luz de un colorido nuevo. Después de la etapa de Venecia pasa a Roma, y en Roma se relaciona con el Cardenal Farnesio, y con muchos intelectuales, gente religiosa, que le va a hacer más fácil su introducción en el mundo español. Allí en Roma va a conocer al hijo del Dean de la Catedral de Toledo, y bueno, a partir de ahí va a desarrollar, sobre todo en Toledo, un estilo propio, toma de Roma, también el mañerismo que se estaba desarrollando en ese momento, el mañerismo son ciertas exageraciones que podemos comparar un poco con lo que se venía hablando en literatura, con formas, con códigos un poco más complejos, más intelectuales, más artificiosos. Bueno, se lleva esa influencia del mañerismo y la va a desarrollar en Toledo. Ya en España, claro, en ese momento. ¿Y de qué forma se vincula con las figuras de este siglo de oro español, las figuras de la cultura del siglo de oro, Diana? Bueno, mira, hacia 1577 más o menos llega Toledo, y la idea de él era relacionarse con la corte de Felipe II, pero a Felipe II no le gusta mucho esta impronta un poco rupturista con lo que se estaba acordando en ese momento, sobre todo en la pintura italiana, y entonces empieza a trabajar en contextos más religiosos. Hace obras para la Iglesia de Santo Tomé, después va a ser también para la Catedral de Toledo. Se relaciona con el mundo religioso porque crea un fervoroso, algunos dicen ortodoxos, otros dicen que ya se había cambiado, se había transformado en católico, pero era muy ferviente con el espíritu de la contrarreforma, y entonces se va a relacionar con la Iglesia y con los nobles. Él era un hombre muy culto, de hecho ha quedado parte de su biblioteca, y entonces comienza a relacionarse y a trabajar para la nobleza y para grupos muy intelectuales muy selectos. Hay un cuadro importantísimo que es el Entierro del Conde de Orgaz, donde él pinta, algunos atribuyen un retrato, además de incorporarse él, su hijo, y también a Covarrubias, que también es un intelectual, un humanista del momento. Algunos creen ver a Cervantes, por ejemplo. Bóngora le dedicó también sonetos y Palavicino, que también era un fraile muy erudito, dijo cosas muy bellas de él, como por ejemplo, que si la naturaleza dejara de obrar continuamente, Greco podía continuar su obra. Y bueno, dicen que Creta le dio su cuna, los pinceles, pero Toledo la patria, su segunda patria. Diana, además de la temática religiosa en las pinturas del Greco, el Greco hizo muchos retratos, ¿no? ¿Por qué? Por su vínculo con la nobleza. ¿Cómo es esta historia? Claro, claro, pero algunos dicen que captó el alma de Toledo, el alma del retratado, porque si bien en colorido, en cuanto a formas, a veces un poco complejo y más influido por Quisiano, los retratos, el rostro, logró captar la personalidad del retratado y también en muchos casos hay datos curiosos, como el tema de la borguera, por ejemplo, que hoy estamos viendo. En el caballero de la mano al pecho, por ejemplo, nos habla también, nos transmite el honor de ese caballero que está consagrándose sus votos a Dios con la espada y con la mano en el pecho. La forma del cabello tiene como unas formas diagonales que continúan después en el bigote. O sea, hay líneas muy interesantes en cuanto a la construcción. Y también va a pintar otro cuadro interesante, que es el del cardenal Niño de Guevara, donde coloca anteojos muy a la moda, porque hasta ese momento se usaban sin patillas. Y bueno, el cardenal era un señor grande ya a esa altura, con sus ropas muy ricas, con fondos muy de tiziano todavía, pero estaba adaptado al anteojo, a las lentes modernas, porque eso estaba mostrando también que era un intelectual. Diana, me queda tiempo para una respuesta más. Te voy a preguntar, bueno, ¿qué toma Velázquez, el siguiente, digamos, gran referente de la pintura española, de lo que fue la obra del Greco? Bueno, Velázquez va a tomar, sobre todo va a estar influido por una obra que se llama El Exfolio de Cristo, donde atrás aparecen unas lanzas, y cuando Velázquez pinta ya en el siglo XVII la rendición de Breda, aparecen esas lanzas como que las ha estudiado mucho. Pero déjame terminar diciendo que el Greco se caracteriza por esas formas alargadas, que ya se ha descuertado, que sea por un tema de astigmatismo en la vista, sino que realmente fue un renovador, un innovador en esas formas espirituales alargadas que son un poco complejas y no tan naturalistas. Además, pintó también paisajes, además de retratos y además de temáticas religiosas. Diana, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un beso grande. Yo también. Hasta luego. Gracias, Diana. Llegamos al final, llegamos al final por hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Nuestro programa hay mucho para ir a estudiar, a leer, a ver sobre el siglo de oro español. Nos encontramos con más preguntas, buscando nuevas respuestas sobre otros temas en nuestro próximo programa, porque todo tiene un porqué. Ahora quedate con Juan Ibel Cofandino y Cata de Lía a continuación en la TV Pública. ¡Altavoz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!